Pero déjame decirte que la Conagua decidió dejar de extraer agua de la presa Valle de Bravo en el Estado de México. Ya alertaron que ese embalse registra 26% de almacenamiento y no ha llovido en la región. Ante la grave crisis que enfrenta el sistema Kutzamala, se suspendió la extracción de agua de la presa Valle de Bravo en el Estado de México al registrar tan solo 26.6% de almacenamiento. La decisión se tomó desde el pasado 6 de abril por parte de la Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. Esto debido a que no ha caído ni una sola gota de lluvia desde el mes pasado. En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Conagua dio a conocer que en los últimos 14 días el sistema Kutzamala perdió 11.35 millones de metros cúbicos de agua para contar con apenas 34% de llenado. El sistema Kutzamala tiene en total 266.26 millones de metros cúbicos de agua y se sigue acercando peligrosamente al llamado día cero, que llegará cuando el nivel alcance el volumen mínimo de operación, que es de 155 millones de metros cúbicos de agua. La Conagua detalló que la presa Villa Victoria también tiene una reducción importante con apenas 27.8% de almacenamiento y la presa El Bosque, 54.2%. Agregó que el envío de agua en promedio a la Ciudad de México y al Estado de México es de 8.7 metros cúbicos por segundo, casi la mitad de lo que se bombeaba en años anteriores durante la época de estiaje. Con información de Ernesto Méndez, Imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!